Las clarisas anuncian que su intención es reponer a las monjas en el santuario de la Santa Faz. La reliquia permanecerá en el santuario. Confirman que en ningún momento se ha pensado en mover la reliquia de su lugar y califican la información de un intento malintencionado y difamador. La policía local de Alicante interviene para disolver una pelea entre cerca de 60 jóvenes aficionados del Hércules y del Castellón en Alicante con tres detenidos acusados de un presunto delito de riña tumultuaria y atentado a la autoridad con siete heridos. El Partido Popular pide la dimisión de los concejales de Compromís María José Espuch y Nacho Bellido. La diócesis Orihuela Alicante premia la labor de los laicos más destacados y comprometidos. Son las llamadas insignias pro-eclesia diocesana y han sido creadas por la diócesis para reconocer el servicio pastoral que algunas personas prestan a la sociedad. Unas 4.000 personas se dan cita en Alicante en la carrera de las ciudades para luchar contra el cáncer de páncreas. Una pelea multitudinaria entre aficionados del Hércules y del Castellón en la segunda división me ha acabado con siete heridos, tres de ellos hospitalizados y tres detenidos. Aparte de los tres detenidos hay 55 identificados. A todos ellos se les abrirá un expediente que puede conllevar multas de hasta 3.000 euros. Y por otra parte se les ha indicado su vuelta, su lugar de origen a los de Castellón y a los de Alicante. Lógicamente se les ha prohibido la entrada en el estadio. Y bueno, supongo que a nivel administrativo seguirá su trámite. La policía local de Alicante ha detenido con motivo de la pelea a tres varones de 34, 36 y 27 años. Dos aficionados de Castellón y uno del Hércules. Dos por un presunto delito de riña tumultaria y uno por atentado a la autoridad. Durante la reyerta iban cubiertos con pasamontañas y ropas de color oscuro y con capuchas. La mayoría de ellos, sobre todo el grupo de Castellón, intentaban pasar desapercibidos completamente. Aunque hay tres detenidos, no significa que el resto de los implicados no acaben luego siendo investigados o imputados en el juzgado. Nosotros hacemos una detención, identificamos al resto de implicados y a partir del atestado policial y de las investigaciones que posteriormente se deriven, se determinará si hay o no más investigados encausados en este tema. La policía local ha informado que mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos y determinar si habían quedado previamente para pelearse. En el operativo han tenido que intervenir un total de 14 patrullas de la policía local y varias de la Policía Nacional. Se armó el revuelo este fin de semana en defensa de la Santa Faz, todo un símbolo para los alicantinos. Porque al final esto es una cuestión de sentimiento alicantino y eso tiene tanto peso o más que cualquier otra cuestión. Evidentemente que el monasterio tiene unas medidas de seguridad que garantizan la integridad de la propia reliquia. Pero hay un sentimiento que si durante 500 años la reliquia no ha permanecido sola en el interior del monasterio, pues entendíamos que ayer no iba a ser el primer día. Y con esa sensibilidad, que es lo que hemos pedido tanto al obispado como a la propia orden de las clarisas, entiendan la simbología que tiene la Santa Faz, su reliquia, la peregrina y todas estas cuestiones que como estamos viendo pues movilizan a un pueblo. El sábado por la noche salieron del monasterio las monjas clarisas, atendiendo a una reestructuración de la orden ajena al obispado y a la diócesis. Nunca, jamás se ha forzado la salida de las monjas del monasterio. Más bien, al contrario, se está animando a que permanezcan y continúen. Las monjas en su autonomía son quienes han decidido, y como deciden por ellas mismas, qué pasos deben de realizar en orden a reorganizarse según las directrices de la Iglesia. Nosotros, por nuestra parte, lo que hemos hecho es ayudar y disponernos a cualquier necesidad que ellas tengan. Que la monja yo creo que es parte del monasterio de Santa Faz. El monasterio de Santa Faz debe de estar siempre con nosotros, ligado a Alicante. Nos tenemos que acordar incluso que es la segunda peregrinación más importante de España y, por supuesto, que me uniré a todo lo que sea alicantino y, en este caso, a la Santa Faz. Ante la alarma suscitada por informaciones confusas, muchas de ellas difundidas a través de las redes sociales, centenares de alicantinos se dieron cita el domingo en las inmediaciones del monasterio para respaldar la iniciativa de recogida de firmas, para pedir que vuelvan las monjas clarisas y para reafirmarse en que la reliquia de la Santa Faz no sale del santuario. Lo estamos organizando ahora mismo los vecinos y de aquí del pueblo y los alcaldes y concejales que nos están ayudando por aquí es lo que nos están ayudando a todo esto. Que vuelvan las hermanas clarisas a la Santa Faz y que la Santa Faz ni se les ocurra tocarla de aquí. Eso es primordial, eso por delante de mi cadáver no sale de la puerta. Nadie ha planteado nunca la salida de la reliquia de la faz divina del santuario, aunque sí se ha especulado en las redes sociales. Por eso tanto desde el Obispado como desde el Ayuntamiento de Alicante son firmes en confirmar que la Santa Faz no saldrá del monasterio. La Santa Faz, la reliquia, permanece en este lugar como lleva desde 1489. No ha habido ninguna intención de trasladarla en ningún instante. Por lo cual esto es importante, que tengamos la tranquilidad y la paz de que se puede seguir viniendo a venerar y contemplar este rostro de esperanza. Lo que sí que tengo es muchísimo interés en seguir trasladando a todos los alicantinos tranquilidad absoluta. Es decir, la reliquia va a estar en el monasterio, la reliquia va a permanecer en el monasterio y estará siempre en el monasterio y eso nosotros lo vamos a asegurar y lo vamos a garantizar. Esta muestra de apoyo a la Santa Faz de Alicante sirve para pulsar la devoción y para hacer una llamada de atención. A los 200.000 alicantinos que venimos el juez de romería deberíamos venir más a menudo a Santa Faz y venir a ayudar aquí a nuestro símbolo de Alicante, la Santa Faz. El respaldo a la Santa Faz ha quedado plasmado en esta movilización, que tendrá recompensa con la celebración del año jubilar en 2019, tal y como anuncian desde el Obispado. Todo continúa igual y si es posible con más ilusión, porque dentro de unas semanas vamos a comenzar el año jubilar de la Santa Faz, que va a ser un gran acontecimiento que hará nuevamente revitalizar este lugar tan querido para todos. El monasterio de la Santa Faz de Alicante data del siglo XV y conserva la Santa Faz, una reliquia de uno de los pliegues del paño con el que la Santa Mujer Verónica limpió la cara de Cristo en su camino al Calvario. Alrededor del monasterio se ha ido configurando una pedanía, llamada también Santa Faz, que pertenece mayoritariamente al término municipal de Alicante. El Partido Popular de Alicante anuncia que seguirá investigando las facturas de compromiso durante su etapa de gobierno, al inicio de esta legislatura, después de comprobar que muchos contratos menores fueron designados a dedo a amigos y parejas de los ediles. Estamos viviendo dos semanas realmente interesantes en ese sentido. Es decir, los reyes de la transparencia y de la ética se han caído con todo el equipo. Eso sí, muy exigentes con los demás, pero muy laxos consigo mismo. Todos esos principios, esos valores con los que se hinchaba el pecho, pues ese conjunto del tripartito, pues ahora mismo, según se van desmoronando uno detrás de otro, empieza a quedar muy claro el fracaso del propio tripartito en todos los frentes. El Partido Popular pide la dimisión de la concejala María José Espuch y del portavoz Nacho Bellido por considerar que han vulnerado el código de buen gobierno suscrito al principio de legislatura. Yo creo que a estas alturas lo que tienen que hacer no solo la señora Espuch, sino el propio señor Bellido, es ser consecuentes con lo que han estado exigiendo, entregar su acta e irse a su casa y empezar a reflexionar en ese rincón de pensar al que nos mandaban a los demás, en dónde han fallado desde el principio hasta el final y sobre todo en prometer en no volver a hacerlo, porque han perdido totalmente la credibilidad, la poca credibilidad, después del fracaso del tripartito que les quedaba, la han perdido definitivamente. Los populares creen que Compromís ha usado dinero público para financiar a Escola Valenciana, un organismo satélite de la coalición valencianista. Alicante ya conoce los carteles oficiales que adornarán las fiestas de este 2019. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, junto con el concejal de fiestas, José Ramón González, han hecho público en una rueda de prensa el fallo del jurado del concurso de carteles de fiestas de Alicante para el año 2019. Hay evidentemente cartelería para fiestas, como puedan ser las propias hogueras, donde hay muchísima más participación, pero el nivel ha sido muy alto y la decisión ha sido realmente complicada. Yo espero que a todo el mundo le gusten los carteles que han sido definitivamente elegidos y que hemos entendido desde el jurado, sobre todo, la representatividad que tenía de la singularidad de cada una de las fiestas. Desde hace ya 10 años, la diocesía Oriola Alicante premia la labor de los likes más destacados y compromesos. Hoy han sido, en concreto, 12 personas a las que el señor obispo ha reconocido esta misión, este servicio, entregándoles la insignia pro-eclesia diocesana. Es un gesto de gratitud y de reconocimiento importante. Un acte en que se ha fet entrega de las insignias pro-eclesia diocesana en la sala de actes del bisbat. Una diócesis bendecida en muchísima buena gente. Dentre ellos, habéis sido distinguidos 12 en este acto. Detrás de vosotros hay miles, muchísimos más. Representáis, por tanto, lo mejor de nuestra gran familia diocesana, sus gentes, vosotros, todos los que estáis aquí. En Guayn, las distinciones van recaudar en huit dones y cuatro hombres de las localidades de Cayosa de Sarriá, La Romana, Alacant, Elx, Novelda, El Campello, Almoradí y Confrides. Es verdad que llevo muchos años en la diócesis trabajando sin descanso, pero sin mirar nada de lo que hacía, porque realmente para mí ha sido un regalo estar trabajando aquí tantos años. Mi vida ha sido servicio a la iglesia de siempre, que creo que lo hacemos todos, todos los fieles, todos los que estamos aquí, y como bien ha dicho alguien de los presentes, no serían 12, sino centenares o miles en nuestra diócesis que merecerían ese reconocimiento. Estes insignes han sigut creades per apremiar preferentment a laics i laiques que hagin donat un largo y constant testimonio de ser vell y entrega generosa en las diversas instituciones de los diosesanes. La carrera de las ciudades contra el cáncer de páncreas que se ha celebrado en Alicante ha sido una de las más participativas. Como ven en las imágenes, la marea violeta fue más numerosa que nunca y se dieron cita un total de 3.618 participantes, unos 600 corredores más que en la edición de 2017. Cada año se nota más la presencia femenina, que en esta edición sumaron el 60% de los participantes. Un éxito total en un evento que busca concienciar a la sociedad sobre la necesidad de promover la investigación científica para intentar mejorar el diagnóstico y tratamiento del cáncer de páncreas. La siguiente cita es el 16 de diciembre en Orihuela. La Policía Nacional ha detenido a 11 personas, algunas de ellas en Alicante, e investiga a seis más en una operación contra la tenencia de pornografía infantil desarrollada en 14 provincias con un total de 18 registros gracias a una investigación iniciada en la localidad gaditana de Algeciras. Los registros domiciliarios simultáneos han tenido lugar en Alicante, Coruña, Álava, Barcelona, Castellón, Cuenca, Girona, León, Madrid, Santander, San Sebastián, Sevilla, Tenerife y Valencia, según han informado desde la Policía Nacional. La investigación comenzó a raíz de una denuncia interpuesta por un ciudadano donde comunicaba que se estaba publicitando pornografía infantil en un grupo de una plataforma de mensajería instantánea. Los integrantes de este grupo habían recibido imágenes anunciando que en una fecha concreta se daría acceso a un enlace que redirigiría a una carpeta alojada en una plataforma de almacenamiento virtual desde donde podrían obtener y compartir imágenes de contenido pedófilo. A raíz de esta información los investigadores contactaron con la plataforma de almacenamiento virtual en la que se habrían publicado estas imágenes y lograron bloquear a un total de 6.000 cuentas de usuarios a nivel internacional que habrían accedido y copiado la información de esa carpeta virtual. En los registros se ha localizado una gran cantidad de archivos con contenido pedófilo y se ha intervenido multitud de dispositivos electrónicos pendientes El fallecimiento de una mujer de 56 años al precipitarse desde un domicilio al patio de luces de un edificio del casco urbano de Orihuela pudo deberse a un suicidio. Esta es la principal hipótesis de los investigadores de la policía judicial en torno a la muerte de esta mujer. Este es el testimonio de una vecina yo me levantaba a siete y media y ella ya estaba en el suelo y ya estaba tapada con la sabna esa dorada que le pone cuando tienen un accidente no le ponen la dorada la que tiene una y una accidente pues lo mismo estaba así tapada. No 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 aquí no la conocía nadie porque le han dicho bajar mirar a ver si la conocéis porque no llevaba de identidad ninguna solamente llevaba unas llaves y ya está y poca ropa entonces no se sabe si es que se ha asomado si se ha caído si se ha tirado si ha caído de la terraza si es que es una cosa que no que no que no te lo explica. Por el momento sólo se ha podido certificar el fallecimiento de la mujer. 8 de cada 10 personas con adicción tienen también algún trastorno mental y a la inversa. Estos pacientes padecen la denominada patología dual una enfermedad que requiere un tratamiento unitario para alcanzar mayor éxito tanto en la recuperación de la persona como en la prevención de posibles recaídas. El psiquiatra Augusto Zafra ha detallado esta situación durante el encuentro Diálogos F-Salud, Salud Mental y Adicciones celebrado en Valencia. Quien tenía una enfermedad adictiva iba a un tipo de recursos y cuando se detectaba un trastorno mental pues se iba a otro tipo de recursos. ¿Qué producía ese tipo de asistencia? Primero que una asistencia dispar y no coordinada. Realmente cuando se identifica lo que es el trastorno de patología dual necesita un abordaje multidisciplinar de profesionales que traten conjuntamente las dos patologías. La jornada organizada por EFE en colaboración con hospitales Vitas Nisa ha evidenciado que cuando las personas con mayor vulnerabilidad frente a este tipo de enfermedades ven sometido su cerebro a una situación de estrés pueden caer más fácilmente en una adicción o trastorno mental. Así lo comenta el vicepresidente de la Sociedad Española de Patología Dual, José Martínez Raga. Ante la exposición a determinadas situaciones, determinados comportamientos, determinadas conductas, determinados acontecimientos vitales podemos desarrollar una enfermedad del hígado, una enfermedad de las rodillas o una enfermedad mental. Y esto es lo que ocurre también en las adicciones. Es decir, desgraciadamente todos hemos estado expuestos a una u otra adicción a lo largo de la vida. Los expertos han coincidido en que se trata de una patología persistente que tendrá que cuidarse todos los días puesto que los afectados son pacientes crónicos que tendrán que modificar hábitos de vida asumiendo que hay fronteras que no podrán traspasar. Un centenar de activistas feministas ha protestado en Valencia este fin de semana contra la práctica de los vientres de alquiler que consideran una violación de los derechos humanos y un atentado a la dignidad de las mujeres. El acto tuvo lugar con motivo de la celebración de unas jornadas sobre gestación subrogada por parte de una compañía estadounidense en un hotel de la ciudad de Valencia. Un grupo de unas 15 mujeres ha representado una escena de la serie El Cuento de la Criada, vestidas con una capa roja y una caperuza blanca, y ha dado nueve vueltas en círculo para después quitarse el atuendo al grito de visca la yuita feminista. El movimiento feminista, que sospecha que la jornada se ha realizado en un hotel próximo al inicialmente previsto, ha destacado el apoyo de 120 organizaciones a la exigencia para cancelar la sesión informativa, que consideran que es un acto de captación de clientes para una actividad prohibida por la legislación española. Las clarisas anuncian que su intención es reponer a las monjas en el santuario de la Santa Faz. La reliquia permanecerá en el santuario. Confirman que en ningún momento se ha pensado en mover la reliquia de su lugar y califican la información de un intento malintencionado y difamador. La policía local de Alicante interviene para disolver una pelea entre cerca de 60 jóvenes, aficionados del Hércules y del Castellón, en Alicante, con tres detenidos, acusados de un presunto delito de riña tumultuaria y atentado a la autoridad con siete heridos. El Partido Popular pide la dimisión de los concejales de Compromís María José Espuch y Nacho Bellido. La diócesis Orihuela-Alicante premia la labor de los laicos más destacados y comprometidos. Son las llamadas insignias pro-eclesia diocesana y han sido creadas por la diócesis para reconocer el servicio pastoral que algunas personas prestan a la sociedad. Unas 4.000 personas se dan cita en Alicante en la carrera de las ciudades para luchar contra el cáncer de páncreas. Nueva tragedia en Aguas del Estrecho, donde este fin de semana se han hallado cuatro inmigrantes muertos. Una embarcación neumática que arribó el sábado a la playa de Chilches, en el municipio de Vélez, Málaga, llegó con dos cadáveres en su interior. Un superviviente presentaba síntomas de hipotermia y algunos de sus ocupantes, que ascendían a la quincena, han huido del lugar cuando la embarcación ha tocado tierra. Además, la Guardia Civil rescató los cuerpos sin vida de otros dos inmigrantes, uno de ellos frente a las costas de Ceuta. Se trata de un subsahariano fallecido hace días. El cadáver de otro inmigrante fue localizado cerca de la playa gaditana de Caños de Meca, al reanudarse la búsqueda de los desaparecidos en el naufragio del pasado lunes, y donde hace solo un par de días se hallaron cuatro cadáveres. El Gobierno andaluz reclama una mayor colaboración de las instituciones europeas para buscar soluciones que eviten nuevas tragedias en aguas del Estrecho y del Mediterráneo. Un nuevo cadáver de los ocupantes de la patera que naufragó el pasado lunes en la playa de los Caños de la Meca, en Cádiz, ha sido hallado por los buzos de la Guardia Civil. Con este hallazgo, el número de cuerpos sin vida recuperados del mar asciende a 11. El nuevo cadáver ha sido encontrado por los buzos de la Guardia Civil en los acantilados cercanos a la Torre del Tajo, cerca de donde a lo largo de la mañana se encontraron los cuerpos de otros dos. Antes del undécimo cadáver se encontraron dos cuerpos en la orilla de la playa de Caños de Meca, perteneciente a la localidad gaditana de Barbate, donde a 150 metros de la playa naufragó la patera, en la que iban más de 40 inmigrantes magrebíes. Los tres inmigrantes encontrados muertos hoy forman parte de los más de 40 que ocupaban la patera naufragada, de los que 22 fueron rescatados con vida y que ayer fueron puestos a disposición de la Policía Nacional para su expulsión. Mientras, el patrón de la embarcación y su ayudante fueron detenidos y se ha decretado su ingreso en prisión. Fin de semana de cine, de mucho cine. Hasta 20 estrenos coinciden en esta cartelera entre películas y documentales. Destaca la nueva entrega de Millenium, lo que no te mata te hace más fuerte, con Claire Foy en la piel de Lisbeth Salander, enfrentada a una compleja red de espías y a Camila, su hermana. José Coronado es un padre en busca de venganza en tu hijo, cuando este queda en estado vegetativo tras sufrir una brutal paliza a la salida de una discoteca. También buscará venganza el débil e influenciable Marcello, cuidador de perros al que maltrata a un matón del barrio. Mateo Garrone, director de Gomorra, firma Dogma. ¿Qué pasaría si un día descubres que tienes una doble que ha ocupado tu lugar? Pues en Ana de Día, la protagonista, ahora sin identidad, decide buscar el sentido de su existencia. Algo parecido le pasa a Paula en Bienvenida a Montparnasse, una joven parisina que regresa a la ciudad para buscar un nuevo rumbo a su vida tras una ruptura amorosa. Mucho terror sobrenatural en la cartelera con Overlord, en la que un grupo de paracaidistas estadounidenses se enfrenta a supersoldados fruto de experimentos nazis, con Mandy, alocado thriller en el que Nicolas Cage se enfrenta a la secta que ha captado a su pareja, y con The Unthinkable, en la que una fuerza desconocida ataca a Suecia. Lázaro Feliz es un drama neorrealista sobre la amistad entre un joven campesino y el hijo de la marquesa, que hará viajar a Lázaro en el tiempo para conocer el mundo moderno. Son muchos los documentales propuestos. Fahrenheit 11.9 ofrece un retrato de Donald Trump con el que Michael Moore ha dicho que espera acabar con la credibilidad del presidente. Berman, su gran año, se centra en una fecha decisiva en la vida y obra del realizador sueco, 1957, año que estrenó el séptimo sello y Fresas salvajes. I Hate New York retrata la transexualidad a través de la vida de cuatro activistas transgénero de la cultura underground neoyorquina. La vida del compositor Enrique Granados y sus obras maestras a cargo de diferentes intérpretes llegan a la gran pantalla en El amor y la muerte. Alba Sotorra retrata la lucha de las mujeres contra el ISIS en Comandante Arian, y el mayor regalo se propone demostrar a través de diferentes historias el poder del perdón. Desde la India llega una historia de piratas, rebeldes de Indostán, mientras que Japón propone romance en Maquia, una historia de amor inmortal, e intriga en Detective Conan, el caso cero. Las clarisas anuncian que su intención es reponer a las monjas en el santuario de la Santa Faz. La reliquia permanecerá en el santuario. Confirman que en ningún momento se ha pensado en mover la reliquia de su lugar y califican la información de un intento malintencionado y difamador. La policía local de Alicante interviene para disolver una pelea entre cerca de 60 jóvenes aficionados del Hércules y del Castellón en Alicante, con tres detenidos, acusados de un presunto delito de riña tumultuaria y atentado a la autoridad con siete heridos. El Partido Popular pide la dimisión de los concejales de compromiso María José Espuch y Nacho Bellido. La diócesis Orihuela-Alicante premia la labor de los laicos más destacados y comprometidos. Son las llamadas insignias pro-eclesia diocesana y han sido creadas por la diócesis para reconocer el servicio pastoral que algunas personas prestan a la sociedad. Unas 4.000 personas se dan cita en Alicante en la carrera de las ciudades para luchar contra el cáncer de páncreas. Se armó el revuelo este fin de semana en defensa de la Santa Faz, todo un símbolo para los alicantinos. Porque al final esto es una cuestión de sentimiento alicantino y eso tiene tanto peso o más que cualquier otra cuestión. Evidentemente que el monasterio tiene unas medidas de seguridad que garantizan la integridad de la propia reliquia. Pero hay un sentimiento que si durante 500 años la reliquia no ha permanecido sola en el interior del monasterio, pues entendíamos que ayer no iba a ser el primer día. Y con esa sensibilidad, que es lo que hemos pedido tanto al obispado como a la propia orden de las clarisas, entiendan la simbología que tiene la Santa Faz, su reliquia, la peregrina y todas estas cuestiones que como estamos viendo, pues movilizan a un pueblo. El sábado por la noche salieron del monasterio las monjas clarisas, atendiendo a una reestructuración de la orden ajena al obispado y a la diócesis. Nunca, jamás se ha forzado la salida de las monjas del monasterio. Más bien, al contrario, se está animando a que permanezcan y continúen. Las monjas en su autonomía son quienes han decidido, y como deciden por ellas mismas, qué pasos deben de realizar en orden a reorganizarse según las directrices de la Iglesia. Nosotros, por nuestra parte, lo que hemos hecho es ayudar y disponernos a cualquier necesidad que ellas tengan. Que las monjas yo creo que es parte del monasterio de Santa Faz. El monasterio de Santa Faz debe de estar siempre con nosotros, ligado a Alicante. Nos tenemos que acordar incluso que es la segunda peregrinación más importante de España y, por supuesto, que me uniré a todo lo que sea alicantino y, en este caso, a la Santa Faz. Ante la alarma suscitada por informaciones confusas, muchas de ellas difundidas a través de las redes sociales, centenares de alicantinos se dieron cita el domingo en las inmediaciones del monasterio para respaldar la iniciativa de recogida de firmas para pedir que vuelvan las monjas clarisas y para reafirmarse en que la reliquia de la Santa Faz no sale del santuario. Lo estamos organizando ahora mismo los vecinos y de aquí del pueblo y los alcaldes y concejales que nos están ayudando por aquí es lo que nos están ayudando a todo esto. Que vuelvan las hermanas clarisas a la Santa Faz y que la Santa Faz ni se les ocurra tocarla de aquí. Eso es primordial, eso por delante de mi cadáver no sale de la puerta. Nadie ha planteado nunca la salida de la reliquia de la faz divina del santuario, aunque sí se ha especulado en las redes sociales, por eso tanto desde el Obispado como desde el Ayuntamiento de Alicante son firmes en confirmar que la Santa Faz no saldrá del monasterio.